Y esta es la imagen del día. Los ladrones y la delincuencia al acecho no dan tregua. En este video de cámaras de seguridad se puede apreciar como una mujer aprovecha el momento en el que la encargada de la caja atiende a un cliente en otro sector del establecimiento de comercio. Este es uno de los tantos hechos diarios de inseguridad denunciados y que quedan registrados en los videos de seguridad de los comerciantes que reclaman estrategias claras de las autoridades locales y de la policía metropolitana. La otra situación está en el descuido de los ciudadanos en medio de sus labores que generan estos espacios para que la delincuencia actúe. Gracias. 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 Gracias.